¡Gracias! 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 ¡Ropa que está alinado! ¡Ropa que está alinado! ¡Ropa que está alinado! ¡Ropa que está alinado! ¡Ropa! 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 Me coloque a lijar, ¿no? Estaba lijando ahora... Yo cuando era niño también lijaba en una cafetería, como entré en la cafetería lijé. ¿Y eso que lijo bien? Estaba suavizando y eso. ¿Qué pasó José?